Desde la caída de Krakow, muchos centros de rehabilitación mutante han empezado a aparecer a lo largo de Estados Unidos. Kate se ha propuesto liberar a todos los mutantes que se encuentran en estos lugares, pero primero debe cumplir con la tarea que Zink le ha encomendado, hacer un censo de todos los mutantes capturados. El día de hoy Shadowcat se da con una gran sorpresa, un viejo amigo sigue con vida. Kane Marco, Juggernaut Todos pensaban que él había muerto, pero esta no es la última sorpresa para Kate. Juggernaut le envía con su vecino de Zelda, y en ese lugar encuentra a Scott, pero Cíclope no se encuentra en las mejores condiciones. Kate no sabe si está durmiendo o está drogado, pero por lo menos está con vida. El impulso de Kate por liberarlo es bastante fuerte, pero algo la detiene. Ella observa dentro de su cuerpo. Orkis ha puesto una trampa. Shadowcat regresa con Kane, y él le pregunta si es que va a liberar a su compañero. Lamentablemente no puede hacerlo. Si liberara a Scott, se produciría una gran explosión. Orkis no le está haciendo la vida fácil a Kate. Juggernaut pregunta si es que van a escapar el día de hoy. Sin embargo, Shadowcat no puede permitirle que haga eso hoy día. Por ahora lo único que puede hacer es quitarle el collar de Adamantium, pero le promete que al día siguiente van a liberarlos a todos. Primero Kate quiere realizar su censo, pero por lo menos está feliz de que Kane se encuentre bien. La última vez que lo vio, se encontraba terriblemente. Juggernaut explica que la gema mágica que corre por sus venas lo curó completamente, pero luego pregunta si es que hay otros X-Men que hayan sobrevivido. Kate no puede decirle nada ahora, pero promete decirle todo después. En estos momentos todos los mutantes son X-Men. Deben resistir. Luego en los túneles Morlock, Kate le trae la información al equipo. Además de un casco de cerebro que encontró en el cuarto de evidencias de Orkis, esto los va a ayudar para el siguiente paso de la misión. Ellos quieren recuperar las memorias que Xavier borró de la mente de Reed Richards, el conocimiento para suprimir el gen mutante, ya que eso les daría una ventaja en contra de Orkis. Talon pensaba que Emma podría usar el casco, pero ahora se encuentra indispuesta. Está ayudando a Tony, así que la tarea recae sobre Rasputin. Por su parte, Kamala no entiende por qué es que Xavier borraría la mente de Reed. Supuestamente eran amigos, y Kate le hace saber que dirigir un país es mucho más difícil de lo que parece. Talon le pregunta a Shadowcat si va a acompañarlos, sobre todo porque ella tiene historia pasada con los Richards. Pero Kate no quiere ir. Ella no tiene interés en revisitar su vida con ellos. Entonces, Rasputin revela que ella se ha robado un auto. Es momento de que partan. Debido al desastre que los cuatro fantásticos causaron en Nueva York, ahora están viviendo en Arizona, en la granja de la familia de Ben. Por eso los mutantes han usado un vehículo para volar hacia ese lugar, gracias a la telequinesis de Rasputin. Talon le recomienda a Rasputin que baje la velocidad una vez que estén en el lugar. Los cuatro fantásticos no los están esperando. Ella no quiere activar ninguna alarma. No obstante, Rasputin sabe cuál es su misión, y no va a dejar que nada la detenga. Ella se dirige a la granja, y en el camino se encuentra con Ben. La Mole no la conoce en lo absoluto, y parece que Rasputin tampoco conoce quién es la Mole. Ella lo confunde con un golem simple, y luego lo manda volando. Rasputin acaba de complicar las cosas por mucho. Talon y Zink tratan de explicar que este es un malentendido, y le piden a Kamala que cuide a Rasputin. Pero parece ser que ya es tarde. Johnny envuelve a la quimera con sus flamas. Él no sabe quién es esta mutante. Los cuatro fantásticos han pasado por mucho. No van a arriesgarse. Pero el problema es que nada puede evitar que Rasputin cumpla su misión. Ella salta a través de las flamas, y luego de intentar atacar a Johnny y fallar, ella decide utilizar su telepatía. Rasputin pone a dormir a Johnny. Paralelamente, Reed escucha un sonido similar a cuando golpean a la Mole. Es un sonido bastante distinguible. Sue también lo ha escuchado, así que ella se vuelve invisible para examinar el área, y Reed se propone hacer lo mismo con su teléfono. Pero no le toma mucho tiempo encontrarse con Rasputin. Para Reed esta mutante es sorprendente. Es una quimera mutante. Al mismo tiempo, Kamala intenta detener a Rasputin, pero ella continúa avanzando. Reed le pregunta a la mutante si es que es una creación de Mr. Siniestro, o si es que tal vez la ha creado bestia. Rasputin le pregunta a Reed si es que él es el señor fantástico. Reed responde que él es esa persona, y también espera que su familia no haya sufrido daños, porque si no va a ser que Rasputin se arrepienta de lo que ha hecho. La mutante explica que no ha venido a buscar conflicto. Ellos han venido a recuperar la información que Magneto y Xavier le quitaron de la cabeza. Pero Reed responde que no necesita su ayuda. Tardo o temprano va a volver a descubrir cómo lo hizo. El problema es que a Rasputin no le importa si Reed recupera esa memoria. Son ellos quienes quieren esa memoria. Entonces un campo de fuerza envuelve a Rasputin. Parece que ella no está comprendiendo a Reed. Alguien ya ingresó a su mente sin consentimiento, y eso no va a volver a suceder. Reed le pide a Sue que tenga cuidado. Él sospecha que esta es una viajera en el tiempo, y tiene cuatro o posiblemente cinco mutaciones. Rasputin aclara que tiene cinco. La quinta es la habilidad de atravesar objetos de Kitty Pryde. La mutante vuelve a explicar que no está buscando conflicto. Entonces, Ben se acerca por detrás. Normalmente a él no le gusta golpear mujeres, pero antes de que haga algo Rasputin lo manda a volar. Reed solo está permitiendo que esto suceda, porque a Ben le gusta pelear. Pero si las cosas siguen de esta manera, Reed va a tener que ponerse serio. Kamala interrumpe. Ella le pide a Rasputin que se detenga. Todos son amigos aquí, pero Rasputin no entiende. Si son amigos, porque es que Xavier le removió memorias de su mente. Además, si son amigos, porque es que los cuatro fantásticos no los ayudaron durante la Hellfire Gala. Sue aclara que Reed salvó el mundo dos veces la semana pasada, pero según Reed fueron tres veces. No obstante, eso es historia antigua. Reed menciona que ya han desconfiado los unos de los otros por mucho tiempo. Tal vez es momento de unirse. Él realmente no culpa a Xavier y a Magneto por lo que hicieron, pero aclara que él estaba preocupado por su hijo. No obstante, si la información que tiene en su mente los va a ayudar, entonces él está dispuesto a hacerlo. Pero si algo ocurre, Sue va a estar presente. Y ella promete poner un campo de fuerza dentro de la mente de Rasputin y luego expandirlo. En ese momento, Zink y Talon aparecen. Ellos confirman que la antorcha se encuentra bien. Es solo que está algo cansado. Zink le agradece a Reed por esta ayuda. Y luego de ponerse el casco, Rasputin empieza. Ella puede ver el momento cuando Xavier la removió ese pedazo de memoria a Reed. Y lo hizo completamente. Ni siquiera Rasputin puede recuperar este pedazo del cerebro de Reed. Pero Mr. Fantástico explica que el cerebro se puede regenerar. Es bastante maleable. Él va a encontrar la manera de ayudarlos. Rasputin le explica esto al grupo. Y Kamala recuerda algo que Xavier dijo. Que su gen mutante fue enmascarado por sus habilidades inhumanas. Esto parece haberle dado una idea a Reed. Él empieza a reír. Kamala lo ha hecho recordar. Fue la niebla terrígena. En altas concentraciones puede matar mutantes. Pero si usas concentraciones bastante bajas, puedes camuflar el gen X. Como muestra de agradecimiento, Reed propone ayudar a Kamala a liberar su gen mutante. Pero ella no va a tomar esta oferta. Emma le propuso lo mismo. Es solo que ella está llevando las cosas lentamente. Reed se despide de todos y promete llamarlos cuando tenga la manera de enmascarar el gen X. Y así los mutantes parten. Johnny menciona que no es un fan de los X-Men. Ben tampoco lo es. Pero su les recuerda que han sufrido una gran pérdida. De nuevo. Además aclara que todos tienen problemas con Orkis. Incluso los cuatro fantásticos. Ellos son los verdaderos monstruos. Y hablando de Orkis. Stasis está reunido con Firestar. Él ha decidido que va a hacer con Juggernaut. Ya descubrieron que se quitó el collar. Felizmente Nimrod estaba en la prisión ese día. Así que le volvió a romper la cabeza. Kate Margo es demasiado peligroso. En vez de ejecutarlo. Lo que el Dr. Stasis va a hacer es removerle la gema que tiene adentro. Y luego la va a ingerir. Él pretende transformarse en el Dr. Juggernaut. Y planea hacerlo al día siguiente. Firestar satora. Y empieza a preocuparse por lo que va a suceder mañana. Muy bien muchachos. De esta manera culminamos con un capítulo más de los X-Men. Escrito por Gary Dugan. Y el arte en este caso es de Phil Noto. Y voy a empezar por allí. No soy muy fan del arte de Phil Noto. A veces hace unas caras extrañas. Pero en fin. Hablemos de la historia. Si no han leído X-Men 4 Fantásticos. Que salió hace algunos años. Creo que 2020. No me acuerdo. Pero por ahí. Donde Reed revela que generó una manera para suprimir el Gen X. Y luego Xavier se enojó y le quitó ese conocimiento. Me gusta que hayan retomado este punto de trama. Pensé que iba a quedar en el aire. Viendo que ya nos dirigimos al final de Cracoa. Pero felizmente no fue así. Se acordaron de lo que habían escrito hace años. Genial. Me gusta eso. Lo único que no me gustó de este capítulo muchachos. Es como actuó Rasputin. La sentí muy fuera de personaje. Bastante violenta y agresiva en contra de los 4 Fantásticos. Y lo mismo puedo decir de ellos. Que Benny y Johnny digan. Si no me gustan los X-Men. Es como que un poco más si se unen a Orkis. No lo sé. Pero en fin muchachos. En mi opinión. Esta capitulación hace. No pasó mucho que digamos. Y a eso sumándole el arte que no es de mi agrado. Pero diganme ustedes muchachos. Que opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos. Un gran agradecimiento. A las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente. Y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia. El link está en la descripción. Habiendo dicho eso. Nos vemos en un próximo video.